Hola nuevamente, acá en una columna del rubro inmobiliario. Mi nombre es María Bauer y hoy vamos a hablar nuevamente de este DNU que salió el domingo en horas de la noche, el 3.20, el cual hablaba de congelamiento de alquileres, de congelamiento de cuotas, de créditos UVA y de varias cosas que tenían preocupados, de que vienen a paliar una parte de aquello que preocupaba al ciudadano. En particular han vuelto a las consultas con respecto a la situación de los alquileres que vencían y cómo hacían con los alquileres que se vencían. Este DNU contempla los alquileres que se vencían, que se van a prorrogar ese vencimiento hasta el 30 de septiembre. Pero como ya lo comenté, también contempla el hecho de que si ya venían conversando, ya se habían puesto de acuerdo, ya se había aceptado el presupuesto de la continuidad de la locación, el locatario podría optar por comenzar a pagar esta locación con el monto nuevo, es una decisión del locatario, ¿no es cierto? O continuar hasta el 30 de septiembre pagando el monto que venía haciéndolo hasta ahora. Pasado el 30 de septiembre, en octubre, se juntarán nuevamente las partes y esa diferencia que quedó pendiente la podrá pagar al contado o en tres cuotas con intereses compensatorios, como lo dice la ley. Así que, bueno, espero que lo hayan entendido y, bueno, sigo abierta a más consultas al respecto y, bueno, nos encontramos en otra columna inmobiliaria. Hasta luego.